Después de cometer raponazo hurtando un celular en el sector de la avenida del Perrocarril en Pereira, fue capturado alias Alcaeda, persona que ya sería reincidente en el delito de hurto. En la lucha frontal contra el hurto a personas que adelanta esta policía metropolitana, unidades adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes materializan la captura de una persona de 23 años de sexo masculino, quien se apodaba como Alcaeda, quien momentos antes hurtó un teléfono móvil celular sobre la avenida Ferrocarril con calle Octava, teléfono avaluado en la suma de 900 mil pesos. Es de aclarar que esta persona fue capturada en el año inmediatamente anterior, quien hacía parte de una banda conocida como Los Mágicas, por el delito de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Este hombre continuaba con su actividad delictiva del hurto. De igual manera, presenta 13 anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, hurto agravado, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego o municiones. Gracias. 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 Gracias.